Este martes 26 de enero recuperaron su libertad los 30 estudiantes de la normal de Arteaga que estuvieron detenidos desde el día 7 de diciembre pasado, cuando se trasladaban a bordo de autobuses secuestrados para realizar actos de manifestación en Morelia. Los 30 estudiantes fueron detenidos junto con 22 mujeres, también normalistas, quienes en un principio fueron llevadas a un penal federal de Morelos y posteriormente liberadas. La tarde de este martes, al término de la mesa de diálogo con autoridades estatales de los padres de familia, acompañados por dirigentes de la CENTE, se informó que por la noche recuperaron la libertad los jóvenes acusados de portar explosivos de fabricación casera. Para Coasar TV, César Hernández. Los servicios de emergencia deben ser cada vez más eficaces en Morelia, capital del estado, y para ello se tienen programadas para esta ciudad instalar tres estaciones de bomberos. Tenemos un proyecto muy interesante que se plasmará en próximos meses, es habilitar tres estaciones de bomberos y protección civil, una hacia el lado norte. Avalos Plata señaló que los edificios donde se albergarán los cuerpos de auxilio se construirán cerca de Villas del Pedregal, otra en el lado sur cerca de Santa María, y se rehabilitará la que está en salida a Charo. Para Coasar TV, César Hernández. Los múltiples incendios que se han registrado en la ciudad son causados por fuegos no controlados para limpiar el pasto en algunos terrenos baldíos. Algunas ocasiones han llegado a dañar inmuebles cercanos, señaló el coordinador de protección civil de Morelia, Eduardo Ramírez Canals. Hace un par de días, un taller mecánico, una bodega de vehículos que cayó bajo fuego debido a un incendio forestal que fue caminando, se metió por abajo de la puerta y entonces se quemaron algunos vehículos. El funcionario invitó a los agricultores que están cerca de zonas habitadas a tener cuidado al utilizar el fuego para limpiar la maleza o acudir con personas calificadas para no generar incidentes mayores y no desperdiciar parte de los 35 elementos con que cuenta la corporación. Para Coasar TV, César Hernández. Para limpiar los edificios históricos de las pintas por vándalos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia se coordina con el Ayuntamiento de Morelia para no afectar el patrimonio de la humanidad y ofrecer el mejor aspecto en la próxima visita a Papal. Son básicamente la remoción del graffiti sobre monumentos históricos, los que van directamente sobre la cantera, la remoción de grafitis pero ya en aplanados, monumentos que tienen aplanados se va a restituir. La especialista en restauración señaló que de momento solo se realizarán trabajos en algunos edificios del centro histórico, pero la intención es que se realicen acciones todo el año para tener un centro histórico limpio de grafitis. Para Coasar TV, César Hernández. El costo de borrar los grafitis de una parte de los edificios de la ciudad será de un poco más de 400 mil pesos para limpiar 1.200 metros cuadrados de superficie utilizando 10 personas mediante el proceso de microfracturación, respetando siempre las indicaciones del INAH. Para nosotros ahorita lo más difícil ha sido quitar un tipo de tela de esmalte que han aplicado con brocha, porque el que se aplica con spray ese fácilmente se puede retirar. Nada más nos permiten trabajar a una sola presión, no podemos incrementar la presión para no tener un posible daño en la cantera. Los trabajos se realizan a marchas forzadas para tener todo listo para la llegada del Papa Francisco, comenzando las labores en Palacio de Gobierno y en la Catedral de Morelia, edificios que serán vigilados en todo momento para evitar que se realicen nuevas pintas. Para Coasar TV, César Hernández. Durante el marco de la inauguración de las instalaciones de la Integradora de Productos del Valle de Apatzingán en Parácuaro, se anunció la tecnificación del campo michoacano y se destacó el apoyo del gobierno federal para favorecer el repoblamiento ganadero con 20 mil vaquillas, así como la tecnificación de 25 mil hectáreas de riego en la región. En materia de mecanización del campo, este año entreguemos juntos mil tractores. Para este año, en materia de tecnificación del riego, nos hemos planteado una meta de 25 mil hectáreas. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, afirmó que el futuro y desarrollo de Michoacán se encuentran en el campo, por lo que aseguró que durante su gobierno se trabajará de manera decidida y de la mano con productores y con la federación. Con información de Oscar Suárez, Informa, Coasar TV. Un ambicioso proyecto de obras y servicios públicos busca nacer de Huétamo, Carácuaro y Citácuaro municipios modelos de desarrollo en la entidad, para que confluyan los esfuerzos de los diferentes órdenes de gobierno y brindan a sus habitantes servicios públicos de salud y educativos de calidad. Son 32 millones de pesos solo para obras de agua potable. Si a eso le sumamos los 50 del hospital, estamos hablando de que hoy, este domingo por la tarde, aunque les haya yo alterado la fiesta familiar o la misa o lo que sea, pero vale la pena porque son más de 80 millones de pesos en obras lo que estamos arrancando. El Ejecutivo Estatal anunció lo anterior al poner marcha de dos obras para esa región de la Tierra Caliente, el primero de los 10 centros de salud de servicios ampliados que se edificaran en la entidad y la puesta en marcha del nuevo pozo y modernización del sistema de agua potable. Con información de Oscar Suárez, Informa, Coasar TV. Coasar TV, las noticias de Michoacán. Coasar TV.